La epidemiología es el estudio de cómo las enfermedades se distribuyen en una población y los factores que influencian o determinan esta distribución. Hola, mi nombre es Diego Lavi y esta es una introducción a la epidemiología general. La salud pública se apoya en la epidemiología para enfrentar la salud y sus problemas desde una perspectiva colectiva. Muchas de las acciones de salud pública derivan del conocimiento entregado por el análisis epidemiológico de problemas de salud, el que entrega pistas acerca de por qué se producen estos problemas, las poblaciones e individuos que se ven afectadas y los probables mecanismos. La palabra epidemiología deriva del griego epi, que quiere decir sobre, demos, que significa población, y logos, que significa estudio. En un sentido más estricto, se define como el estudio de la distribución y determinante de los estados o acontecimientos relacionados con la salud en poblaciones específicas, y la aplicación de este estudio al control de los problemas sanitarios. Estudio incluye a las actividades como la vigilancia epidemiológica y la investigación en salud, por ejemplo, por medio de los diferentes diseños de estudio. La distribución, por otra parte, se refiere al análisis que muestra cuándo, dónde y qué tipo de personas son afectadas. Los determinantes incluyen a los factores que influyen en la salud, ya sean de tipo físico, químico, biológico, social, cultural, económico, genético o bien conductual. Los estados se refieren a enfermedades, causas de muerte, condiciones como la obesidad, estados positivos de salud, etc. Las poblaciones específicas se refieren a poblaciones que tienen características identificables, por ejemplo, que estén ubicadas geográficamente en la misma localidad. Y finalmente, el control de problemas sanitarios se refiere a los objetivos que tiene la salud pública, es decir, promover, proteger y restaurar la salud. Pues bien, ¿cuáles son los objetivos específicos de la epidemiología? En primer lugar, identificar la etiología o causa de las enfermedades, por medio del estudio de factores de riesgo. Esto es, factores que aumentan la probabilidad de desarrollar una enfermedad. En segundo lugar, está determinar la extensión de las enfermedades en una comunidad. En tercer lugar, estudiar la historia natural y el pronóstico de una enfermedad. En cuarto lugar, evaluar las intervenciones preventivas y terapéuticas, y los modelos en que se entrega la salud a la población. Finalmente, entregar las bases del desarrollo de políticas públicas relacionadas a problemáticas ambientales, genéticas u otras consideraciones relacionadas a la prevención y promoción de la salud. Por ejemplo, tomar decisiones respecto a la contaminación con plomo que pudiera encontrarse en el agua de alguna ciudad. La causalidad en medicina no es determinista, sino que se basa en factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar una enfermedad. Algunas enfermedades son causadas exclusivamente por factores genéticos, otras por factores ambientales, pero la mayor parte de estas se producen por una interacción de los factores genéticos y ambientales. La aproximación para estudiar los factores de riesgo se realiza con los estudios de casos y controles, o bien los estudios de cohorte. El objetivo último es lograr intervenir sobre estos factores para reducir la morbilidad y la mortalidad, por medio de la prevención y la promoción de la salud. La epidemiología nos brinda una gran utilidad describiendo el estado de salud de una población. Por medio de la prevalencia y la incidencia de una enfermedad, podemos tomar decisiones respecto a la intervención de salud. La epidemiología también estudia la evolución y el resultado final de las enfermedades en individuos y poblaciones, desde una buena salud, pasando por los cambios subclínicos, hasta llegar a la presentación clínica de la enfermedad y su desenlace, ya sea la recuperación o la muerte. Esto es particularmente útil frente a la clara realidad que algunas enfermedades son más severas que otras, o algunas muestran una letalidad más rápida que otras, o bien pueden no ser letales. También nos permite identificar datos cuantitativos sobre el comportamiento de una enfermedad sin recibir un tratamiento. Así, podemos tener una base para comparar la efectividad de los tratamientos preventivos o terapéuticos. La epidemiología busca evaluar las intervenciones que permiten promover la salud, prevenir la aparición de nuevas enfermedades, o bien recuperarla una vez que se ha perdido. Por ejemplo, se puede evaluar la efectividad de un programa de prevención de la salud, o bien se puede evaluar la dosis necesaria de una vacuna para prevenir la influenza, o bien se puede evaluar el mejor tratamiento para la hipertensión. Bajo estos objetivos, la epidemiología ha alcanzado importantes logros a través de su historia, erradicando enfermedades a su más mínima expresión. En Estados Unidos, por ejemplo, la principal causa de muerte en el año 1900 eran enfermedades infecciosas transmisibles, como la neumonía, la influenza o la tuberculosis. Pero en 2009, la principal causa de muerte ha cambiado enfermedades crónicas no transmisibles, como es el ataque cardíaco, accidentes cerebrovasculares o diferentes tipos de cáncer. Bien, en la siguiente entrega veremos cómo la epidemiología puede identificar a los diferentes factores de riesgo e intervenir sobre ellos, a partir de una simple observación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.